La política no sólo es racionalidad, necesita de mística y de convicciones. La derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta. Nada de zigzaguear, no a las medias tintas. Cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo. Que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. ¿Cooperación? Sí. ¿Sometimiento? No. Pues así fue el 85 aniversario de la expropiación petrolera encabezado por López Obrador. Advirtió que seguirá con estos actos masivos donde asegura la gente acude sola. Eso dice, autoridades informaron que esta marcha congregó a 500 mil personas. No es un dirigente, no es un grupo de dirigentes, es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué va, dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador.